bueno estamos aquí en este estadio en el estadio aguascalientes hoy se enfrenta necaxa contra pumas en el estadio aguascalientes otra vez está aquí el juacho no importa porque estamos aquí en el necaxa contra pumas los más con buenas y está gonzález alfredo saldívar y carlos gonzález y 123 como que no quiso atravesar según gonzález para marcelo allí en la gente gente allí en de la búsqueda y en el fondo el pollo salívar un disparo que iba lejano un poema estupendo grandioso fernando gonzález fernando gonzález fernando gonzález al pollo saldívar eso es todo el mundo quería ver Daniel Álvarez ¡Dani! ¡Dani! ¡Solo! ¡Solo! ¿Qué hizo Daniel Álvarez? bueno, es que también apenas es un reinicio cometieron un otro error ¡un error! se acabó al primer tiempo no le dio este a mi casa Bueno, eso está, este, las posiciones y eso, de todo. Y bueno. ¡Tamos y caballos! ¡Uno, dos, tres! ¡Comienza el segundo tiempo! Y habrá una falta. Será para Matías Fernández, obviamente. La amarilla para Matías Fernández. ¡Oh, oh! ¡Presiona, te atiro! ¡Oh, oh! ¡Carlos González no lo puede creer! ¡Empresionante ese tiro! Y toda esa semana estaba bochando o algo así. Matías Fernández, que ya tiene la amarilla, no se puede arriesgar. Para Daniel Álvarez. ¡Daniel! ¡El Puyo saldiva! Matías Fernández se tuvo que arriesgar, se tuvo que arriesgar. ¡Saqué de manos para el equipo de los Pumas! ¡De CEU! ¡Obviamente, obviamente, de CEU! ¡Viene el impacto, el disparo! ¡La regala! ¡La regala! ¡Y ahora viene la contraparte! ¡Aquí se decide todo para Dávila! ¡Dávila remota! ¡No se puede arriesgar Matías Fernández! ¡Viene Daniel Álvarez! ¡Daniel! ¡Sigue esto, cero por cero! ¡Va a ser de cero por cero hasta el fin del mundo! Creo que sí. ¡Pero no se quiere hacer ir a los grandes! ¡Ahora sí la tiene! ¡Gol! ¡Se los dije! ¡Gol! ¡Es Carlos González! ¡Eso creo que sí! ¡No, no había fuera de lugar! ¡Impresionante ese gol! Aunque no lo vemos porque se nos había oído la repetición. ¡Viene Daniel Álvarez! ¡Viene por Marcelo Yende! ¡Yende por Mati! ¡Matí, Matí, Matí! ¡Dávila, Dávila, Dávila! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sus primeros goles en su partido! ¡No se lo digo porque Carlos apenas inició su partido en esta jornada de Pumas no había mal tiro a gol porque empató contra el Veracruz, es cierto. Pero no se quieren así sin victoria. ¡Y ahora viene el tiro! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Remontada épica! ¡Qué golazo! ¡Ese sí es un golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Y de estas cuantas en el torneo no había aprovechado! ¡Un golazo! ¡Y se va a acabar este partido! ¡Último minuto! ¡Tenía que aprovechar! ¡Sí! ¡Un disparo extraordinario! ¡No me impresionó demasiado! ¡No la vi ganar! ¡Y esto le da los tres puntos al Necaxa en su primer partido! ¡Y sí! ¡La verdad que sufrió mucho el Necaxa! ¡Y se acabó el partido! ¡Necanza ganó 2 a 1 contra Pumas! ¡Que no despierta después del 6-1! ¡Sí! Bueno, esperamos... Bueno, yo está primero las cosas... Pero bueno... Y bueno, esperemos de que esto sea verdad... Y bueno, esperamos de que nos vemos hasta la siguiente... ¡Nos vemos en el partido de Toluca contra Puebla! ¡Adiós!